El tema pendiente de los exfuncionarios ya venció el plazo, terminó noviembre, acudieron a hacer sus aclaraciones. Sí, mira, el día 30 de noviembre recibimos la documentación de parte de ellos donde subsanan todas las observaciones que nosotros hicimos. Ahorita estamos en un proceso en que las observaciones de la abuela agarrar el despacho del contador externo y auditores que trabajó con nosotros para ver si lo que contestaron corresponde a lo que nosotros preguntamos. Cuando nosotros ya tengamos el resumen de esto que va a llevarse este mes, ya podremos saber qué quedó colgado y tomar las medidas pertinentes. Ahora, el balón vuelve a estar en nuestra cancha, nos toca revisar si lo que están sustentando corresponde a lo que nosotros observamos y seguimos el proceso. ¿Quiénes respondieron? Que no todos acudieron. El síndico, yo no estuve presente, pero el síndico se hizo cargo de llevar el informe por los clientes de las partes y el síndico fue Freddy Petsch. ¿Y el alcalde, no? No, 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 el síndico llevó los documentos. Los documentos y Freddy Petsch, sí.